Muy buenos días, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091, recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti y por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Lo que van a escuchar a continuación es cómo las personas que me llaman han buscado tantas alternativas en la solución de los inconvenientes de salud que la farmacopea no ha logrado nada y ellos buscan otras técnicas de sanación y entre esas la hipnosis terapéutica, la sanación cuántica, trabajar ya la mente, trabajar el inconsciente y no el cuerpo. Este caso de un consultante que ya fue atendido, pues tiene esa esperanza de ayuda. Yo le digo a mis pacientes antes de iniciar tratamiento terapéutico por hipnosis, que va combinado con programación neurolingüística, con constelaciones familiares, con bioneuroemoción, con yoga, nidra, etcétera. Que según la persona, según las creencias arraigadas que tengamos, según nuestra terquedad o nuestra no flexibilidad al cambio, la recuperación es muy efectiva o se demora más. Lo digo por experiencia con pacientes que he tenido que han sanado tan rápido como cualquier milagro y otros que tardan más porque no aceptan el cambio, no entienden el por qué hay que uno irse hacia ese camino del amor, hacia ese camino del perdón, hacia ese camino del reajustar todo mi ser. Entonces, escuchemos en este momento tan importante que es el consultante cuando contacta una nueva técnica y la esperanza que tienen, que es lo último que les queda. Y nosotros, como médicos del alma, como hipnoterapeutas, terapeutas, asesores, coach, como queramos llamar, o por lo menos yo, que doy fe de mi trabajo, yo pongo todo el amor en cada sesión terapéutica. Y es algo que me caracteriza. Es algo que me apasiona. Y ahí es donde yo estoy. En cada terapia se presenta una vez ese yo. Y no soy postizo, sino me muestro como soy, como creo y como debo o creo que debo actuar frente a una persona que entra en terapia conmigo. Soy súper afectivo, soy una persona que rompe reglas. Y mis pacientes se hacen amigos. Entonces, escuchemos cómo de verdad las personas están buscando nuevas alternativas. La mamá de la niña me abandonó. Sí. Entonces, me dejó solo con esa niña. Y a usted puede pensar en un hombre, papá y mamá conmigo enfermos de ese tipo de manitura. Sí. De ese tipo de enfermedad que... Ella tiene esa epilepsia. Dios mío. Y yo le digo al padre que no quiero ver un enemigo con ese tipo de enfermedad. Claro. Sí. Entonces, bueno. Dios me dio el poder para que yo pudiera hacer un cambio hacia usted. Y gracias al Señor y al Espíritu Santo que estoy con usted hablando. Para mí es un honor, un orgullo. Usted ve el privilegio que Dios me ha dado para tener contacto personal con usted. Sí. ¿Y qué has visto de mí? ¿Tú me conociste por YouTube? Sí, claro, claro. Yo conozco su trayectoria, su estudio, donde usted estudió. Y ha sido usted una persona mera que... una bendición de Dios. Usted es una bendición que Dios ha tirado al mundo. Pero... pero sí soy yo. Claro, 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 claro. Porque ahorita he estado mucho en Brasil. Sí, claro, sí. Harto, harto en Brasil. ¿Y qué has visto de mí en cuanto a las cirugías que tú me dices? Ah, de mi lesia. Sí, de lo diferente que has visto. Ok, lo que yo... porque yo como he estado mirando, bueno, la epilepsia, usted sabe que una... que hay muchos tipos de epilepsia, ¿usted ve? Sí, sí, señor. Sí, entonces, así como yo tengo en este vídeo con los neurólogos de aquí, de mi país, República Dominicana, ¿usted ve? Que he consultado bastante con ellos, porque imagínese, usted sabe, cuando uno tiene un imágenes, ¿no? Pues uno busca... bueno, yo me pongo como... eh... la Biblia, me pongo a escudriñar, a ver qué hago... te ve. Sí, señor. Y bueno... Sí, entonces... bueno, usted sabe que Dios le da a uno... eh... conocimiento. Sí. Y parte del conocimiento, bueno, talento también, para que uno... eh... verdaderamente... eh... vaya aprendiendo. Claro. Por ejemplo, cuando uno tiene un hijo que uno adora, un hijo, usted ve y yo, a mi niña, yo la adoro mucho, porque es mi niña... es una niña que tiene 13 años, y es una niña que, bueno... eh... ella, bueno, pues sí, eh... eh... se baña, todo... bueno, una niña normal, pero el problema es lo... eh... la enfermedad que tiene... ¿Los ataques? Exactamente. ¿En qué momento le dan? Mire, eh... anteriormente, el medicamento que ella estaba usando se llama... se llamaba, eh... eh... Si... De 500 milígramos. Entonces, a través del tiempo, bueno, yo hablé con la doctora, la neuróloga, entonces... eh... me le... cambió este medicamento, entonces me le puso otro medicamento, se llama, eh... Valpro. Valpro, pero con el mismo contenido de 500 milígramos. Si. Si, entonces, bueno, a la niña ahora mismo, eh... tiene... una... una conducta más moderada, le da los ataques, porque a veces me le da... me... la niña... a veces me le da lo que... amigdalitis. Ah, ya. Si, entonces, la amigdalitis... acuérdese que usted como doctor, le da una enfermedad, le da una fiebre. Si, claro. Después es más grave si no se cuida. Exactamente. Porque eso puede... puede matar neuronas. Exactamente, claro. Pero usted da... 100% síntomas de su cuerpo y... y bueno, la niña... eh... puede padecer con cierta crisis epilética por mediado a la... a la... a la... a la amigdalitis que la niña... eh... tiene. Que no debe... Regularmente, ¿cada cuánto le está dando en el ataque? Bueno, doctor, eh... en verdad, eh... hace aproximadamente como... tres semanas... a la niña, bueno... me le dio en la noche... aproximadamente... tres ataques de epilepsia... en la madrugada... y la niña... ya usted sabe... yo estaba totalmente... bueno... imagínense... estaba loco. Claro. Loco, loco, totalmente... porque... imagínense... cuando yo veía que mi niña... le daba un ataque de epilepsia... yo le pedí al padre, al líder del Espíritu Santo... que fuera a mí... Sí... O a la niña... Sí... entonces... desde entonces, bueno... son cosas que pone a uno grave... entonces... eh... ¿qué le digo? usted sabe que la medicina ha ido últimamente... avanzándose a nivel mundial... Sí, señor... Usted ve que ya... sí... la medicina... wow... el padre del Espíritu Santo ya da un poder al hombre... que estudia la medicina... para que todos los días vaya extendiéndose más... para ir sanando personas en el planeta... Que está muy bien... usted ve... y gracias a Dios todos los días no acercamos más a Dios... ¿Tú te has dado cuenta... que yo estoy trabajando sin medicamentos? ¿Cómo va a ser, doctor? Yo... ahorita estoy... eh... 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 tratando mucha gente de epilepsia por hipnosis... Sí... Sin medicamentos... O sea, tú sigues con... con lo que... te recomienda el neurólogo, ¿no? Sí, claro, claro... Pero yo no... no estoy trabajando con nada de medicina... eh... fármacos... ¿Qué medicina? ¿Está trabajando con qué? ¿Con qué? Estamos trabajando solo... con intervención espiritual... Ok... 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 Eh... preciso... pues hace poco tuve un... bueno... he tenido muchos... de epilepsia... Y... en un caso que te cuento aquí... La epilepsia era un espíritu que le causaba... Era el abuelo... Le causaba... el... 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 el abuelo no era malo... Sino que el abuelo murió hace 14 años... Y el muchacho que te cuento... Él era muy pequeñito... Y él era... preferido del abuelito... Pero el abuelo... Protegiéndolo... Para que no saliera a la casa... A la casa... Para que no saliera de la casa... Le producía los ataques... Y a este muchacho... Le hice más o menos... Once sesiones... Terapéuticas... Por Skype... No... no he publicado ese trabajo todavía... Porque tengo... Pues donde estoy... Tengo mucho trabajo acumulado... Pero no lo he podido publicar... Pero tengo muchos de epilepsia... Y casi siempre son... De orden... Espiritual... Ok... Y se han curado... Entonces... Eh... La intervención que yo ahorita... Te... 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 te ofrezco... Es que... Para que no te desplaces... Porque eso... Eso sale... De todas maneras... Costoso... ¿No? Sí, claro... Es por Skype... Atender a la niña por Skype... Y empezamos a trabajarle... Todo el sistema nervioso... Que debe de estar... Super... Alterado... Porque la niña debe de ser... Eh... Como ansiosa también... Como estresada... Y trabajarle... Tantas cosas... Para que el sistema nervioso... Empiece a... A normalizarse... ¿Qué es un ataque de... De epilepsia? Un ataque de epilepsia... Es que hay cortos circuitos... En el sistema nervioso... Claro... Y en el momento en que... Pasa mucha corriente... Pues el cuerpo se bloquea... Porque... Toda la motricidad... Se... Pues se vuelve loca... Empieza uno... Uno no sabe si... Si está caminando... O está acostando... Está acostada... O está... Por hecho... Todo ese sistema nervioso... Que está pasando corriente... Hace que el cuerpo se tumbe... Exactamente... Porque hay... Hay caos... Entonces... Yo... Cuando tú me dices... Que... Que desplazarse... Donde yo estoy... Imagínate que yo estoy... Yo me desplazo... Seguidito... En el Brasil... Entre selva... Voy a Perú... Voy a Colombia... Y la estabilidad mía... Ahoritica... Por la agenda... Está muy irregular... A veces voy a Manaos... A veces... Me quedé ocho días... Voy para... Para Santa Rosa... Perú... Me quedé otro... Así es mi... Mi movimiento... Ahorita... Ok... Entonces... Pero usted ahora mismo... Ahora mismo... Perdón... Ahora mismo... ¿Dónde usted está ubicado ahora mismo? Ahoritica estoy en Brasil... Ah... ¿Usted está en Brasil ahora mismo? En este momentico... Si... Ok... Ok... Yo... Me desplazo Brasil... Lo que es Brasil... Perú y Colombia... Son mis tres fuertes... Lugares donde estoy operando... Trabajando... Ok... Pero usted nativamente... De Brasil... Colombia... O Ecuador... Eh... Colombia... Ah... Ok... Nacionalidad colombiana... Exacto... Ok... Ok... Y hace unos años... Me ha tocado retirarme del país... Por los trabajos que me han salido internacionales... Entonces... Ok... Eh... Entonces yo le digo a la gente... Para bajar costos... Pues es... Es... Eh... Mucho mejor... Eh... 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 Skype... Si... Claro... Claro... Y como no hay intervención de medicamentos... Si no estamos trabajando solamente... El inconsciente... Y la mente... Si... La medicina natural... Si... Esa es la... La medicina fuerte... En Europa... Por lo menos ya he atendido mucho europeo... Porque allá es... Si... Esto es... Allá es muy común esta medicina... Si... Claro... En Latinoamérica hasta ahora nos estamos... Habituando... Yo llevo 20 años en esto... Pero... En Latinoamérica hasta ahora... Por ejemplo en Colombia... Hay mucho hipnólogo... Pero... Somos dos personas los que más tenemos... Eh... Digámoslo así... La autoridad... Pero hasta ahora... Están saliendo... Más médicos... Del alma... Digámoslo así... Si... Eh... Casualmente en este país... En República Dominicana... Eh... Usted sabe que uno... Está dentro de lo que es... Las redes sociales... Y... Se va a dar... Uno dando cuenta... Velageramente... Cómo la medicina... Está... Está teniendo... Una trayectoria... A nivel mundial... Y no va a... Lo que es la... La medicina natural... Si... Una medicina... Que se fue... Que se fue... Que se fue... Que se fue... Sí señor... Los egipcios... Los griegos... Todos ellos... Practicaban esto... Claro... Claro... Eso es... Palabra con lógica... Si... La pitoniza... Y todo eso... Que en esa época... Llamaban... Que vamos donde... La pitoniza... Para que no leyera... No leyera el futuro... Eso era... Ellos practicaban... Toda esta medicina... Y ellos no conocían... Los medicamentos... Sí... Claro... ¿Tú tienes Skype... Para ver... Cuando nos entrevistamos... Por Skype? Sí... Ya yo sí... Yo tengo Skype... Ya... Envíame... Si quieres... En... Por... Por... Por Whatsapp... Envíame... Tu... Yo creo que ya te envié... Mi... Mi dirección... ¿Cierto? Sí... 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 Claro... Y espera... Si quieres... Nos ponemos cita... En... En... Media hora... Es que estoy desplazándome... Y nos vemos por Skype... Y hablamos ya... Eh... Cómo es que cobro... Cómo es que se diligencia... Y tú eras... Si... Si... Inicias un proceso con la niña... Por Skype... Es que la misma... Para el inconsciente no existe... Para... La pantalla soy yo... Ok... 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 O... Ahora mismo... No tengo la niña aquí... Porque la niña... Tuve que... Llevarla a un lugar... Donde los abuelos... Tienen... Porque verdaderamente... Eh... Imagínense... Uno... Sin trabajo... No ha estado trabajando... Entonces... Para uno... Conseguir el medicamento... De esa niña... Es muy costoso... Debe... No se ha dado que... Como se dice... En muchos países... Bueno... Vivir... De 15 pesos... Yo... Yo te voy a dar... Eh... Te voy a dar un... Yo te voy a subsidiar el 50% del tratamiento... Si... Y tú pagas el otro 50%... Si... Eh... Estuve... Haciendo una conversión... Que día... Eh... De República Dominicana... Eh... Lo que yo estoy cobrando por cada sesión... Son... 5 mil pesos... Republicanos... De allá... Y te lo voy a dejar a mitad de precio... A 2 mil 500... Pesos... Creo que... En pesos colombianos son... Son... 300 mil pesos colombianos... Y... Con la rebaja te quedaría 150 mil pesos cada sesión... Cada sesión dura dos horas... Dos horas y media... No sé si ella... Eh... Eh... Resista una jornada de dos horas... No... No sé... Pero son muy profundas las terapias... Si... Si... Eh... Terapia psicológica... Si... Entra todo porque vamos a trabajar el árbol genealógico... Porque hay información familiar... Que quizá... Ella... Sea doble de algún familiar... Y está actuando es la familia... Ya alguien que se haya muerto o algo... A la niña no se le va a decir nada de eso... Porque lo que hacemos es como atemorizarla... Pero lo primero que va a trabajar es miedos... Todos los miedos que ella tenga... El autoestima subírselo... Cierto... Vamos a empezar un proceso de crecimiento personal... Cuando uno empieza a crecer como persona y a amarse... Automáticamente la sanación va... Se va dando... Exacto... Entonces vamos a trabajar... Ella... Ella yo creo que... Eh... También... El estima lo tiene muy por el suelo... Porque... El rechazo, ¿no? Social... Se siente una niña diferente... Debe tener muchos miedos... La misma mamá le ha hecho falta... Todas esas cosas que... 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 Que uno... Es sanar el alma... Pero desde todos los puntos... Sí... Claro, claro... Las consignaciones en sí... Eh... Son por Western Union... Yo no sé si allá hay esa... Entidad... Sí... Western Union... Que es internacional de giros... Ok... Ok... Sí... Que yo puedo en cualquier lugar... Eh... Allá... Allá te hacen la conversión a pesos colombianos... Sí... Sí... Entonces... Eh... Ah... Necesito... Si vas a tomar... Después de... Mucho vamos a hablar de todas maneras por Skype... Antes de... Para programar agenda... Cierto... Eh... Sí... Exactamente... Vamos a programar... Esta organización... Eh... De medicina... A través de... Eh... El proceso... Exacto... El proceso... Si para que tú... Si tomas la decisión... Pues entonces... Ya tú me envías un correo electrónico... Yo te envío un formulario... Tú lo llenas... Exacto... Y... Yo quiero hoy verme contigo en... En Skype... Exacto... Ajá... Así no esté la niña... La niña no es que aquí... No la tengo aquí... La de ambos los abuelos... Sí... No importa... Eh... Es una entrevista más contigo... Quien eres el tutor, ¿no? Ok... Sí... Entonces me gustaría... Hoy... Entrevistarme contigo... Allá... ¿Qué hora son? En este momento... Aquí son las... Diez... Diez y quince... Diez... De la mañana... Diez y quince... Diez y quince... Ajá... Diez de la mañana... Y quince minutos... Aquí son las nueve y cuarenta y dos... O sea... Es media hora de diferencia... Diez de la mañana... Diez de la mañana... Y cuarenta minutos... Eso... Ah... Es una hora de diferencia... Una hora... De diferencia... Ajá... Una hora... Exactamente... Ahí en Brasil... Y aquí... Aquí son las nueve y cuarenta y dos... Nueve y cuarenta también... Una hora... Ah... Ok... Eh... Lo que podemos... Eh... Eh... Puede ser mañana... Mañana puedes a las... Dos de la tarde... A las tres de la tarde... Hora... Eh... Hora Dominicana... República Dominicana... Exacto... Allá... Exactamente... A las tres de la tarde... Allá... Eh... Eh... Así va... Váganse a las cuatro de la tarde... Las cuatro de la tarde... Aquí... Allá son las tres de la tarde... No... Pero entonces... Este... Me gustaría... Que sea... Las tres tuyas... Espere aquí... Una este... Te envió... Entonces... Mira... La dos de la tarde... Ya... La dos de la tarde... Y la tres de la tarde... Exacto... Entonces... Aquí te estoy escribiendo por el WhatsApp... Mañana... Cita... Eh... 3 pm... 3 pm... Hora... República Dominicana... Exactamente... Es... Es... Para yo tener... Esta... Esta... Conversación... Con usted... Pues... Yo tengo que dirigirme a la casa de una hermana mía... Para yo tener esta conversación... Ah... Bueno... Hora colombiana... 2 pm... Ah... Exactamente... Que vivo un poco... Vivo un poco... Llegado... TV... Entonces... El Skype mío... Te lo voy a enviar de una vez... Exacto... Eh... Skype... 1... Te voy a enviar... Ah... No... Para que tu me envies tu correo electrónico... Para yo enviarte un formulario... Si... Ahí tu lees todo... Y... Y... Sales también de dudas... Si... Entonces... Ya te me enviarás tu correo electrónico... Ah... Yo te voy a enviar mi correo electrónico también... Ya tengo... O sea... Ya tengo... O sea... Ya le envio el correo... Y luego para que... Me envíe la... 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 La hoja de... O sea... La suertitud... El formulario... Si... Si... El formulario... Si... Eso... Si... Porque ahí está la agenda... Y... Para... 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 Eh... Citas... Si... Si... Aquí ya te envié... El correo... Las horas... Para mañana... Cita... Y... 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 Y...